Tenemos información desde nuestra unidad móvil, ya que Magalí Alvarado nos informa acerca de una leve disminución en el precio de los combustibles. Así es que vamos de inmediato con tu informe, Magalí. Muy buenos días. Adelante. Así es, amigo televidente, le tenemos información muy importante respecto al precio de los combustibles. Desde hace una semana se dio el aumento de un quetzal con 20 centavos, esto en la gasolina regular y en la super. Sin embargo, en el diésel aumentó 50 centavos. Sin embargo, algunas personas en redes sociales han informado sobre la disminución de 10 a 20 centavos en estas gasolinas. Sin embargo, al consultar con las autoridades dieron a conocer que eso se estaría reflejando a eso del mediodía, si efectivamente se tiene alguna baja en el precio de los combustibles. Sin embargo, hasta esta hora de la mañana les comento que la gasolina regular se encuentra en los 17 quetzales con 99 centavos. La super en 18 quetzales con 99 y el diésel en 14 quetzales con 69 centavos. Esos son los precios que usted estaría encontrando si necesita llenar su auto con combustible en diversas gasolineras del departamento de Guatemala específicamente. Sin embargo, ya como les mencionaba, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas son los encargados de velar por esto, específicamente por el precio de los combustibles y de esa forma llevar un monitoreo. Y de esto, pues también tomar en cuenta si la gasolina tuvo alguna baja o si en dado caso esto podría seguir en aumento. Con imágenes de Brandon Galeano y retorno.